Hola, soy el Dr. Paco Quirós. El video de hoy acerca de la obesidad y botánicos que ayudan con ella. Todos sabemos que la obesidad es una condición bastante común y bastante problemática y desafortunadamente en aumento. Obviamente es común y todos sabemos que la mayor causa de la obesidad es la ingesta excesiva de calorías y el hecho de que ellas no se queman, o sea, una vida sedentaria. Debemos también considerar que podría haber otras causas como son las causas hormonales. Por ejemplo, en el hipotiroidismo aumenta el riesgo de obesidad o sobrepeso. Existen algunos medicamentos que pueden ayudar, pero también existen botánicos, los cuales están científicamente comprobados que funcionan, disminuyen la grasa y obviamente el peso. Por mencionarles algunos, tenemos el fenogreco, la hipnema silvestre, la cúrcuma, el ginseng y la garcinia camboya. Si usted tiene alguna pregunta, con gusto envíeme su nombre, su correo electrónico y mediante esta forma le contestaré. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que reciba nuestros siguientes videos en forma inmediata. Por favor, comparta este video con sus familiares y amigos. Gracias por su atención. Dios los bendiga y la Virgen Santísima los proteja siempre.